mi hija se me está quedando el tono de la llamada pegado pegaba lo que viene siendo la córnea de la corteza cerebral dime rodolfo donde estás ya tengo yo la feria del verano para que me cante aquí la la reta y la entera del hombro que está de mi hija bueno pues sí bueno estoy ahora mismo en casa en casa en casa hola voy a cambiar mi ropa desde que me dejaste la venta me quiere centrar hermano hostia como está todo pero que se nos estropea el vh ese roto que hemos cogido de la basura pero como es usar el papelito de papel para secarlo vaya madre del amor hermoso como está todo si no lo va a coger o se va que me molesta dime escucha me oyes si eh me oyes que si ah bueno pues di que si si ya lo he dicho gilipollas eh escucha que sabes que esta la casa echa una mierda que lo has visto tu esto eh eh yo que se que tenemos el sena tenemos el sena dentro de casa que esta todo lleno de agua Ramon joder por la puta gotera sabe si ya hablo con el ayuntamiento pero que tienen corriente propia para algún lugar igual tenemos un tesoro escondido no lo sabemos seguir el rastro escúchame ve diciéndome tenemos que hacer una visión estate preparado en cuestión de 3, 4, 5 horas como que una visión que eres evidente ahora si eso es ya sabía yo que acabaría misión misión con M con M con M pero con S o con doble C que diferente misión de misiones con tu puta madre ah bueno pues mira escucha a ella le gustaba mucho a ella James Ramon no escucha escucha venirse que 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 se quería bailar quería recibirte desde arriba bailando y se conoce que no que no que no que no que hay que hay lluvitota que vamos resbalando voy yo derrapando con el coche sí 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 he escuchado pero pero tremenda hostia eh de verdad buenísima una cosa es que yo he visto unos papeles volando y he pensado mira la mierda como bajando por la escalera y dos era era yo tampoco iba muy desencambina hija escucha ya que estoy espera que me roza que me hace no escucha ya que estás aquí pues mirarme el bullote que me hacen los pantalones a ver qué tal está que no me acaban de convencer espérate a ver a ver a ver a ver a ver a ver mira y sale ahora con retroactividad que me estaba llameando ven quien es esta ahhh rodolfo te hacen bullatazo pero eres un asqueroso escucha vale la pena que me levante pa'l día que va a ver o me queda aquí ya quien tuviera la dicha que tiene gallo que gracia de la jodida si te tuve a cuidado a las gallinas se sacude racatacatapa escucha Ramón me ha dicho algo ay que te ha dicho yo es que he intentado hablar con él pero le ha parado la policía yo evito a ver fíjate que mirena caro que guapo lo se Ramón te das cuenta que en cada en cada ciudad depende de la luz de la ciudad si de como emana el sol se te ven los ojos de un color si escucha que Ramón me ha dicho cabullero de forma la micción digo como que una micción que quiere decir que viene mi madre digo como que tu madre viene a miccionar que viene su no no espera 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 que no me acabo ahí y me dice no Rodolfo me cago en ya me cago en ya sabe que se pone así y digo como que micción será misión misión y porque con tu madre dice no que me cago en tu puta madre digo ah ahora si ahora si que lo entiendes tenemos que hablar es muy serio dame 15 minutos coño si te doy mi vida si quieres también no que quiere decir que no te oigo que quiere decir que no te oigo que el tema no escucha te está dando un ictus o estás hablando bajo bien hay una persona sospechosa y lo que yo digo persona sospechosa escucha una pregunta que me llame a alguien llame a alguien el ugu es japonés chino o coreano es 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 ah a ver gracias baby cream hola ah ah a a o a a por aquí a hola a o l o ¿Qué ha pasado? Escucha, que no sé qué ha pasado La ciudad está muy mal Debo poner en mi aseo a la barriguara Ir a la café, bubu ¿Qué está pasando? No puede ser Se ha hecho realidad algo que quería, ficción ¿Por qué? ¿Por qué me ha atropellado un señor Parado en el sitio? Agentes ¿Qué cojones? Agentes Un puto viejo carca Yo me he salvado de milagro, vaya ¿Cómo? O sea, no había nadie más Ha llegado, directo Se ha puesto delante de nosotros y le hemos dicho Pero caballero, si tiene sitio aquí al lado Para pasar, ha echado para atrás Para coger carrerilla Y nos ha embestido ¿Se encuentran bien? ¿Necesitan que llamemos a una ambulancia? Estaría bien Por favor, si Me duele un poquito la espalda Es que He estado un rato en el capó del coche Agente Me ha estado arrastrando hasta el final de la calle Llevaba bigote, ¿no? El señor Es lo único que he visto Un viejo con bigote Era un NPC, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? La virgen Rodolfo Sí, dime hija Estoy preocupada, estás bien Bueno, entonces está igual que siempre A ver Ha sido horrible Bueno, bueno Tampoco me juzgues Que me he puesto lo que he podido Lo primero que he pillado el armario Ven aquí Madre mía, cógeme bien la cinturota, nina Voy a llamar a Ramón para hacer un trío Déjame llamar a Ramón para... Sí, sí Ya, suelta Mira, no, no quiero No quiero No me sueltes Tú me sueltarás, pero yo a ti no Rodolfo ¿Qué? Dime Ramón, que se ve que me habían atropellado Y me han venido a la ambulancia Bueno Cosa que pasa Tampoco me cuentes tú Correcto Dime ¿Dónde estás? En el... En el ambulanciero Voy a buscarte y no tenemos que ir Es muy importante De acuerdo, de acuerdo Pero escucha ¿Te han llamado? Esa mañana me han enviado un mensaje que he tenido que borrar ¿Y si lo has borrado? ¿Cómo sabremos cuál es? No te lo puedo contar por teléfono De acuerdo De acuerdo Estoy en el... Voy para... Voy para... Ten cuidado que hay policía No vayas muy loco Ya, yo soy amigo mío, coño Ah, pues a tope Venga Hasta ahora Payaso Ah, pues a ver Es que acabo de llegar a la ciudad Y estoy un poco... ¡Oh, tía, qué puto susto! Perdona, hija ¡Qué puto susto! Perdona, hija Di, di, perdona No, no, no Es que a ver Acabo de llegar a la ciudad Y estoy un poco... Estoy más perdida Que donde el Jesucristo Perdió la chancla Y... Sabía que el Jesucristo Era un puto hippie Que llevaba chanclas ¿Lo has visto? Unas Nike Air Jordan Debería llevar No metáis con Jesucristo, eh Me jarentéis No, no, no Que nos caen los rayos Jodido, vale, jodido Pero el sermón de la montaña Se lo podría haber ahorrado He pasado por el gimnasio Y no me han parado a mí Coño, si tuve que venir A la ambulancia a atenderme ¿Qué te ha pasado? Me estaba preocupada, eh Que te lo cuente Melinda Que he discutido encima con ella ¡Oh! Hombre, le vas diciendo Que te van haciendo mamadas por ahí Pues yo qué sé ¿Cuándo? Ayer, aquí Dijiste que te hicieron una mamadota Ojalá fuese verdad Que estoy canino, canino Pero escucha Pero ¿Quién te hizo una... Una... Una chupacita Ve, que te lo cuento Tienes la garganta tocadísima Estoy un poco preocupada por el de la ambulancia Disimula Sí La, 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 la La, 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 la Rodolfo Ha llegado el momento Tenemos nuestra primera misión ¿Tú también crees que el sermón de la montaña Es como esos capítulos de recopilación de los Simpsons? No te he entendido nada ¿Me has escuchado? Sí ¿Por qué lleva los pantalones por debajo del culo? Lo he puesto por ti ¿Por mí? ¿Tú te crees que... Tienes que cambiar, eh Así no puede ser Bueno, tengo el traje que me compraste No pasa nada Pues, eh, bueno ¿Pero por qué vas tan elegante? ¿Dónde vas tan elegante? Yo pensé que voy a aterrar a alguien Sí, desde luego, tu dignidad ¿De dónde vas así? Escuchame una cosa Sí El mensaje que recibí esta mañana Es de nuestros contactos Y tenemos que buscar a alguien por la ciudad Y ese alguien es... ¿Qué? ¡Adresín! ¿Te acuerdas cuando el otro día me pareció verlo? Escucha Espera Déjame reaccionar de forma más orgánica Lo que acabas de decir ¿Cómo... ¿Cómo que los de la llamada te han pedido que busquemos a Andresín? ¿Me estás diciendo que se confirma que... El señor que no debe ser nombrado está aquí? No me lo has querido decir Pero creo que junto a mis sospechas del otro día Bueno, mis sospechas de lo que me pareció verlo Lo que pasa es que no tenía gafas Ahora, también te digo Con el dinero que tienes, hijo de puta Ahora se ha podido operar O sea, habrá cambiado de cuerpo Claro Habrá pillado la bola de dragón Y habrá pedido el deseo de cambiarse el cuerpo de los ojos Pero escucha ¿Qué bien te digo, eh? Pero ¿cómo sabe esa gente que Andresín está aquí? Esa gente me parece a mí que sabe demasiado Sí Espera, no podemos echar aquí, ¿verdad? La biblioteca Dime No, aquí vale Tenemos que cambiarnos Y empezar a preguntar a la gente acerca de esa persona No podemos decir su nombre en ningún momento Escuche si nos hacemos pasar por detectives Para que la gente se piense que somos detectives de verdad ¿Pero cómo que hace no pasada? Yo soy detective Lo que pasa es que la licencia la dejé en España Es que yo me quedé en Dr. Gachet Entonces tengo ese concepto de los detectives No detectives trajeas como tú Nos haremos pasar por detectives Solo necesitaremos... ¿Por qué? ¿Por qué? Nos haremos pasar, perdona, ¿por qué? Por detectives Eso Sí, de acuerdo Por detectives ¿Qué te dices? Detectives Es que ayer el cambio de peinado me afectó a las neuronas La corteza del corte neuronal A ver, Andres Escúchame una cosa Esto que vamos a hacer a continuación Es de suma importancia Suma importancia Sí, Rodolfo Tú, tú juega, juega Juega, me cago en yo Juega, no, juega, no Tú juega ¿Qué? Me cago en yo Tú no Tú juega Ramón, relaja Ahí está ¿Hace falta ir de incógnito? Sí Sí Por lo tanto Me pongo la máscara Tenemos que matarte Ah, vale Pero ahora No, la máscara no Ah Vale Bueno Secretaria, la bonita Preparada Corre Las azucenas Se han perdido su color ¿En serio? Ya, pero Escucha Tú quieres que te cuente todo Y que te mate Y que te tengo que matar Eh Eh Que si yo quieres Que te meto en un problema Tú verás Madre mía, Ramón Porque te aprecio Mírame, porque te aprecio Mírame la cara cuando te hablo ¿Te gusta más ¿Te gusta más un estropajo, Ramón? Puto Puto ¿Cómo le gusta una balleta? Rodolfo, me da la alopecia Si me siento detrás también Sí Vale ¿Qué te iba a decir, Ramón? ¿Me lo cuentas o qué? Bajarse Bajarse Ahora te lo contarás Nosotros sí estuvimos en bar Es que si se lo cuento Igual eso se molesta a Rodolfo ¿Quién? Es verdad Escucha, claro Pero escucha ¿Cómo van a saberlo? Si eso le hemos contado ¿No se espían? Yo no hablo con nadie Pues escúchame Para empezar este coche Nos lo dieron ellos La casa también Los móviles también Ya es verdad Me cago en Dios Cuéntamelo A ver si me dan algo a mí Claro Pero entonces Pero entonces ven los dibujines Que miro por las mañanas Cuando desayuno ¿Pero qué dibujo ves? Hijo puta Bueno, pues los osos Somos osos Sí, los osos Somos osos Se ponen el culo Detrás de un contenedor Cabrón ¿Qué dices, payaso? No te metas con los somos osos, eh Los somos osos De somos agua We are water Tú no puedes ni decirlo además ¿Está bien? Bueno, va Que esto es serio Venga, vamos Somos osos Somos osos Hostia, qué asco da, Ramón Pensaba que no podías dar Masasco Pero sin duda lo das Vamos A ver, Ale Escúchame Estamos buscando una persona gorda ¿Gorda? Sí No podemos decir su nombre Por lo tanto No te lo diremos Para no ponerte en peligro Claro Pero Buscáis una persona gorda Pero te lo han mandado Las personas estas especiales ¿O la buscáis vosotros? La buscamos nosotros Pero no podemos decir A la gente que se No será Andresín Joder Hombre Es que no sois muy finos, eh A ver, bueno Es posible Mentalmente Mentalmente No soy muy finos Es posible que lo haya comentado Alguna vez en la ciudad Pero Ale, tienes que subirte Al maletero ahora mismo ¿Cómo es el maletero? Tenemos que matarla Hoy me han dado también Una pistola Tenemos que llevarla al monte Súbete Por favor No quiero montar el espectáculo Aquí, vete Móntate en el maletero Ahora mismo Te pondremos una cuerda Te vamos a meter un tiro en la nuca No, nada ¡Ane! ¡Qué broma! Ah, qué broma No me escondo el maletero Por vosotros Hostia Hostia Espérate un poco Ah, joder ¿Qué pasa? Joder, que más rato Hostia Espérate ¿Qué pasa? Ahí Ahí No, no de detalles Escucha ¿Por qué das más asco cada día? ¿Cómo puede ser? ¡Ah! ¡Gripollas! Perfecto Pues ya había acabado Pues ya estaríamos Pues perdón Es que se me hizo un desayuno No te preocupes No te preocupes ¿Ya habéis acabado? ¿De verdad? Sí, Ane Soy el detective Mascarpone A verte Joppe, está súper guay Es que aquí no hay aufi Y lo mejor es que El sombrero tiene agujerito Y para el moño Y por los lados también Detect... ¡Ajujerito! ¿Qué quieres decir? Que tienes una pinta Aguepadate de ocho Detective Cazapullas Soy el detective Mascarpone Adelante Bajar al pote Oye, yo ya vendría ¿Cuándo fue la última vez Que se cambió de... ¿Cuándo fue la última vez Que se cambió de ropa Detective Cazapollas? El bar... El barter 15 Vaya, el martes 15 A las 15, 15 ¿Verdad? El moño Rodolfo Por Dios Es para que no se me vea Lo de las cejas Tengo que mirármelo, ¿verdad? Bueno, siempre he tenido Mucha personalidad Con el tema de cejas Vale, ¿por dónde pesa? Pues por donde está El regomello de la ciudad Por el norte Las afueras Bueno, escuchenos Empecemos por el café Hugo, que estaba cerca ¿De qué color era Andresín? Lo digo Andresín iba con una camiseta azul Y tenía el ventilador ¿En serio? Era él sin duda Hay un gordo ahí, eh Ah, no Pero... ¿Qué pasa con el ventilador? No me habéis dado muchos datos Espera, esos, esos, esos Esto está, gente Caballeros Pueden esperar un momento Detectives privados Pueden esperar un momento, por favor ¿Podemos hacer una pregunta, por favor? Sí, sí, claro Muchas gracias Muchas gracias Quiero dejar claro Que esta declaración no es jurada Y simplemente Ver la información Que necesitamos acá Por favor De acuerdo O sea, vegarse a otro sitio Vegarse para aquí Sí Por favor, acompáñennos Es de vital importancia Que nos acompañen Hacia un sitio Donde podamos hablar A ver, ¿quiénes son? Somos... Más carrucos Y Poyapone Somos detectives privados Yo secretaria Ajá Vale ¿Y usted? ¿Y usted quién es? Que la mujer puede ser más coña que es secretaria Coña ¿Qué gilipoches? ¿Y usted quién es? ¿No será usted de Córcega? Sí, exacto Ah, yo he sido que me suena la mala De acuerdo Sí ¿Cómo se llama usted, caballero, que he visto antes? Ya se lo dije Ya se lo dije Ya se lo dije Este nombre es más largo Debe ser de fuera Ya se lo dije ¿Dónde se encontraba usted, caballero De pelo rizado Bastante atractivo? El día viernes Echará... Eso 17.30 Y la 8 y media de la tarde No se lo puedo decir Vaya ¿Por qué? No se lo puedo decir ¿Por qué? ¿Qué pasa ese día? No, simplemente queremos, Chávez No tenemos nada contra vosotros Estamos buscando a una persona Buscamos a una persona Sí ¿A quién? No podemos decirse lo, caballero, entiendan ¿Qué? Si no dice qué tipo de persona A lo mejor podemos ayudarle Escúchame, es gordo como Pero veis uno muy gordo Pues vas ¿Cuándo va al baño? Usa un mapa ¿Con cresta? No Si cresta Gordo sin cresta Y lleva Suele llevar un ventilador Moreno Suele llevar un ventilador Para Bueno, para el chombo De que se fatiga El hijo de puta Subiendo cuestas Ah, como si fuera un gorrocóptero también Sí, pero No sea gorrocóptero Fuma, por favor Se cuelga, se cuelga Es como un ventiladorcillo chiquito Que lo lleva en el cuello ¿Quién se cuelga? Entiendo, entiendo Sí, sí, sí Señorita ¿Me puede dar usted su número Para llamar en cualquier caso? Sí, es por un ventilador Buenas tardes a todo el mundo Buenas tardes Buenas tardes, caballero ¿Qué sabe del miércoles a las 18.36? ¿Dónde estaba usted, si es tan amable? ¿Detective privado por Japón? ¿Cómo está? Yo estaba en la comisaría Porque me ha robado la furgoneta Vaya ¿Ha visto usted a alguien sospechoso? ¿Sabes lo que pasa? Que es que yo estoy acostumbrado ¿Sí? Al que me robó la furgoneta No te preocupes ¿El que le robó la furgoneta Lleva un ventilador portátil Colgado del cuello? No señor De acuerdo ¿Cuándo fue eso, dice? Hace una hora ¿A qué día? Hoy ¿Aproximadamente hace cuánto? 45 minutos ¿45 minutos qué día? Hoy ¿Por la tarde? Por la tarde Hace 45 minutos ¿Lleva? ¿Caballero? Sí, dígame, caballero random ¿Me puedo enseñar sus credenciales? No, porque no tengo Soy detective privado No, porque soy privado Soy de mí mismo ¿Usted va enseñando su DNI a la gente? A ver Pues ya está Yo estoy haciendo preguntas Si quiere contestar Si no, si no, si no No contestar Muchas gracias Pero no hablemos de mí, caballero Si sí Eso Un tipo gordo Es que no No quería decir eso Pero No, de momento no De momento no, vale O sea que le verá Ha quedado con él ¿Recuerdas mi nombre? Escucha mucho texto Ramón El del que va sabe algo Ha dicho que de momento no lo ha visto Que de momento no lo ve ¿Cómo que de momento? Eso me he dicho yo Me he preguntado yo Vale Tengo un problema Y creo que tengo que ver Ahora, ve Cago idiota De momento va con H Sí 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 Entre la O Y la M Pero que M Hay muchas M La segunda Mocasinas Mocasinas H Mento Un mento No tengo ahora Pero si lo juntas con Coca-Cola Es un espectáculo Sí, sí ¡Michael! Buenas noches amigo ¿Qué tal estás? Pues estoy de detective Estoy con Ramón Buscando a una persona Muy importante ¿Has visto a una persona Muy importante por la ciudad? Pues ahora mismo no podría ayudarte Porque no me he cruzado con nadie Desde que he salido del motel Lleva un ventilador de juguete Colgado al cuello, Michael ¿Dónde estás? Estoy en el parking De al lado del hotel Te mando la ubicancia Pero estamos en el garaje central ¿No tienes coche? Es justo a donde quiero ir Al garaje central Porque ayer se me ocurrió Dejar la moto con la llave Puesta Cuando subí a la habitación Para la sorpresa de todos Ahora no está la moto Claro, es lo que tiene Dejar una moto con la llave puesta A mitad de una ciudad grande Como Londres Pues tiene esas cosas Que desaparecen Es que yo vengo de pueblo Vengo de ciudad pequeña Donde dejaron la puerta abierta Y una vieja sentada En una silla delante Es verdad Eso sí que era una buena movida Pero estás en el hospital Pero vienes tú Te voy a buscar No tienes coche Te voy a buscar Aquí te espero Te mando la ubica Hasta ahora ¿Michael? 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 ¿Quién es usted? Sé que le confunde mi aspecto Pero dime ¿Cuándo ha llegado A esta zona, Michael? Llegué hace cuatro días Invitado por mis amigos Mascarpone y Ramón Das por hecho Que son tus amigos, ¿verdad? Bueno, al menos yo así lo siento Por miradas y cosas Si sigues estando así Dentro de cinco minutos Te faltará la circulación En los brazos Y empezarás a desmayarte Vaya Escucha Estamos investigando Tenemos algo muy importante ¡Ah, coño, Rodolfo! Pero vamos a ver, Michael ¿Quién más habla así? ¿Qué es como el culo? ¿Quién más habla de la puta mierda De voz? De voz Ya, pero es que así De incógnito Lo sé Cumple su función Lo sé, estoy bastante Se si está fijado Que el corro tiene agujero para el moño Vaya bullate Muchas gracias Pero no hablemos de mi bullate Hablemos del tuyo Escucha Sube Hay algo importante que hacer Guau, ya te subes al coche Como auténtico detective, malote He estado practicando ¿Lo de conducir? Eh, eh Bueno, no, lo de Escucha, no me juzgues Es que hacen los coches mal Si yo estoy girando Y no gira Eso me llaman No he dicho Me cago en Dios Después ¿Has visto que se han cambiado Lowfit y a mí no me han dejado Cambiarme? Es que están guapísimos A mí me encantaría Tener un traje De estos Diera un entierro Que no es para un entierro Que vamos de cógnito De cógnito Ya, entiendo Oye, y ese que buscas ¿Cómo se llama el sospechoso? Sospechoso Es el que no debe ser nombrado ¿Qué pasa lo otro? Que se está cagando en todo El que no debe ser nombrado Escucha Oye, ¿qué hacías en el hospital? ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Vives ahí? No, no he pasado de todo, hijo No estaba en el hospital Me he equivocado yo No, oye Me gustaría colaborar con vosotros En esta aventura ¿Queréis? 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 ¡Claro que queremos! Os presto mi coche No, no Nos prestas tu estilo Nos prestas tu sabiduría Y nos prestas desde luego El hedor que emanas Desde el principio Porque no te ha cambiado de ropa Desde el día uno, payaso Tengo que ir a comprar ropa ¿Qué estáis cuchicheando? Señor, señor detective Pues ya pone, dígame He visto una pista allí ¿Qué quieres decir Que he visto una pista allí? ¿Qué pista? ¿De pádel? ¿De tenis? Hay... Hay... Sí, bueno, aparte ¿Qué aparto? Bueno, pues me aparto Dígame Que he visto una pista para su investigación Pero no le grites, señora Pero es que no grites Es que primero me aparte Luego me grita Dígame ¿Qué pista ha visto? He visto un ticket ¿Un qué? ¿Ticket? ¿Un ticket? ¿Un ticket de qué? De compra ¿De compra de qué? Por valor de 5 dólares Creo que por ahí podéis empezar Pero 5 pavos exactos Eso es muy raro ¿De qué es la compra? Yo creo que pone de algo de hamburguesas De lo que estábamos hablando Oh, Dios mío Madre mía Es increíble Sí, 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 sí A lo mejor Y yo creo que el del kebab Venía por ese ticket Porque está involucrado ¿Cómo de verdad es eso? Del 1 al 10 Sí ¿Cómo de verdad es lo que acaba de decir? Pues no lo sé Ahí está para que lo investigue Testimonio falso, ¿eh? ¿Pero era un McMenú completo O solamente una hamburguesa? Uf, ahí está la clave Claro Exacto ¿Sabes por qué? Porque faltaba el McFlurry Patatas de lusos normales Deluxe siempre De acuerdo ¿Algo más quiere para beber? Salsa barbacoa Salsa barbacoa De acuerdo Por 5 minutos se lo entrego Muchas gracias, ¿eh? Para la hamburguesa, hombre Gracias a usted Muy bien Calla Es que me ha pasado una cosa terrible Si os lo cuento no lo creéis ¿Te ha pasado terrible? Ay, te ha pasado Buenas No, no, que no lo puedo contar De hecho comprima Mira al Michael allí Todo pensativo ¿Y qué hace? No sé ser pensativo Ramón, esta gente ha encontrado Un ticket por valor de un McFlurry Sin menú de Flurry Y con patatas de lusos Sí Con salsa barbacoa Poco me parece, ¿eh? Sí, por eso, por eso 5 pavos Poco me parece ¿No crees que lo hace para despistar? No Es que cuando va a pedir Vamos Yo me comería un cuarto de libra Con extra de queso Oh Qué bueno un cuarto de libra Ay, rico Ay, una burguesa Joder, que me ha caído el gorro Y no lo encuentro Me cago en ti Pues yo soy libra Y tengo un cuarto aquí Lo sé Bueno No nos habéis servido de nada Si veis a este señor De la foto que os enseño Aquí mismo ahora Sí Que no tengo foto de simulante Vale, hostia Sí, no sé quién es Pero era Era un gordo Sin cresta Y moreno, ¿no? Sí Y con un ventilador Con un ventilador de juguete Vale Vale, vale, vale Ramón, les decimos Les decimos Cómo Cómo Esa persona habla más o menos así Sí Cómo estás Sí Esa persona no dice Cincinnati Dice Sí 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 Pero ¿Por qué pensás sacarlo de mica? No Es una persona que habla un poquito así No, escucha No será tú Disfrazado Ostras Arranjola ¡Chen, chen, chen! Que no, coño, que no Que no Has adelgazado Son cojines Bueno, lo de Ramón son cojones Cojones Discúlpeme, señorita Perdone que interrumpa su estancia Sí, dime Perdone, soy el investigador privado Mascarpone de Cazampone y Mascanuecos Company Somos detectives privados Sí, así es Suscribo lo que ha dicho mi compañero Diga Ah ¿Por qué niega con la cabeza eso que sabe sin duda algo? Ah ¿Tiffany? No sé Rodolfo y Ramón Oye, Tiffany ¿Tiffany? Yo te conocía vos Ya, sí ¿Qué pasa? Escucha Tiffany Es que guapa ¿Qué uñas tienes? Es que es que Da gozo de verte Escucha Tiffany Estamos en una investigación Porque estamos buscando a una persona Sí ¿A quién buscáis? A lo mejor Podemos decir No podemos decir quién ¿Ah? Pero eso no ¿Cómo decirlo? Sí ¿Cómo era? No te odio porque eres gordo Eres gordo porque te odio Bueno Sí Para Ramón sería así Sí Bien ¿Has visto a alguien que coincide con esa descripción y que lleva un ventilador de juguete colgando del cuello? La verdad es que no Vaya, no ha sonado muy convencida Ramón adelante, hazle tu interpretación para que refresque la memoria ¿Qué estaba usted haciendo? ¿Qué estaba usted haciendo señorita Tiffany? El viernes a la 20-0-15 No sé ¿A qué día estamos hoy? ¿A qué día estamos hoy Ramón? A martes, coño ¿Martes? Sí Hoy es día de pizza Los martes locos, es verdad Bueno, voy a apuntar Escucha, la última vez que pedí a tener pizza ¿Qué? Una En los martes locos me llegó una del Domino Ya, pues digo ¿Pero qué es esto? ¿Y de qué son los martes locos? ¿Qué? Bueno, cosa que pasa Hablamos en código No lo entendería, Finati Escucha, Fitani Sí Y el sujeto que estamos buscando El sujeto que estamos buscando Sí, gracias, ¿eh? Muy buena esa Se parece Habla así, Ramón Haz una demostración Hola, Estefany ¿Cómo estás? Habla bastante, bastante igual Realmente no he escuchado a nadie así en la vida Vaya Muy bien Puede continuar su camino, señora Tiffany Gracias, chicos ¿Sabéis si hay alguien en el hospital? Mucha gente Bueno Si estás sopetado La plata de COVID estará a rebosar Sí Bueno Por cierto, Tiffany Sí, dime Me turbo flipas Gracias Bienvenido A mí también A mí más Me turbo flipas No, pues quiere verte más a mí Si algún día quieres tomar algo Pues podemos quedar Valen chupitos de lejía Ja, 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 ja La de puta No, porque si yo no le permito romper conmigo Le seguimos justo Porque es que si no Ya no le tiene sentido Que yo le vaya tirando a otro Pero usted no chupó la pija y era Ramón Y si me tiré luego a la noche a otro Pero seré rico Pero escucha No sabe que hay las relaciones liberales Es lo que más me gusta ¿Cómo que? Eh, le quiero Cristiana ¿A quién le quieres Cristiana? Cristiana No, no, que le quiero relación Relación legendaria Pues me cago en yo Deja de comer pollo Así, hija de puta Yo no le comí nunca rabo Solo el rabo de toro Cuando le vi a hacer al macete Joder, qué bueno está un rabito de toro Con la salsa y melosa Con la salsita La zanahoria Su cebolita Bueno, bueno, bueno Su vinico Me gusta cuando se le queda bien tierno Así, bien rico Con un marco de gatillo Sí, que se deshace solo A puta Tres cebollinos Cinco zanahorias Pero eso es lo mejor Que a una se le puede comer Yo lo hago así lento En pucheritos Pero vino de Jerez Si ella primero la carne Para que guarde luego los jugos Sí, sí, sí Y luego en la olla Con la Con la Con la grasita Con la grasita de sis Él era Rodolfo de usted Tú sabías que Ella le fue Valigna ¿Qué? Ella le fue Valigna ¿A quién? A la vida general Coño Cuidado Tenemos otra Buena gloria Perdona que interrumpa Tu avance Tengo algo importante Que contarte ¿Qué sabes de Andresín? Escucha ¿A qué hora llegas? Bueno Ya Lo que me faltaba Una falta de educación Supina ¿Qué digo supina? Rodolfo Buenas tardes Señorita Buenas tardes Muy bien Señorita ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? ¿Qué ha hecho la BT 015? Agente Borguesa Preparada Para la acción Vaya Team Rocket Ramón No es increíble Cómo sin salir de este garaje Estamos ofreciendo contenido Para nosotros mismos Sí, así es Un proxeneta Un proxeneta Ah, eres tú Michael Sí, bueno Yo he visto A mí me han dicho Me han dicho En la tienda Que los mejores detectives Americanos Se visten así No No sé si son los mejores Me gusta porque llevan burguesitas ¿Lo ves? Que es todo americano Y mira las gafas americanas ¿Qué lleva? Pero que escuché Que te has puesto las cross De José Luis Te has puesto las cross Es que las cross Me encantan Son comodísimas Y magníficas para la espalda Y mira que culito Me hace este vaquero Hostia Oye pues Hay que decirlo Oye pues sí, eh Paquetón y pandero Mira que bullero Oye pues sí, eh Dos molletes Si te giras cuando yo me giro Michael No te veo la bullete Rodolfo Quiere dejar de apuntar Que no traje la fila Que estoy apuntando Que estoy apuntando Las dimensiones del bullete Espérate De seis por cinco Bueno chicos Que habéis adelantado Y por qué Ramón No lleva su sombrero de detective Que no lo encuentro Ramón por fin ha conseguido El teléfono de ¿Cómo era? Cindy He conseguido igual Veinte números ahora Pero no Ahora sí Mirad que bullete Me hace este vaquero Mira 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 Me encanta ¿Y qué le dices antes de eso? Nada 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 ¿Qué vas a decir? Al mirarlo O sea El jersey brilla Que no hay terecha El jersey brilla Es navideño El jersey brilla de noche Mira 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 Madre mía Investígueme caballero Bueno Vamos a Ahora sí Vamos al gimnasio A preguntar ahí Vamos ¿Al gimnasio? Vamos Ahí lo tienes Ya lo tienes Perfecto Poco para atrás Adelante Enderezas A izquierda Derecha Arras Tira para atrás Encula para atrás Y ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí está Perfecto Aparcado Aparcado Ahí tenemos Hay que dejarlo bien Ciérralo Te digo una cosa Yo voy a ir un poquito Disimulando mi personaje venezolano ¿Vale? ¿Cómo es tu personaje venezolano? Habla un poquito así Para que la gente no sepa Que soy Michael Lake Y podamos investigar Con total discreción Vaya Vaya ¿Quién es usted, caballero? Muy bien Me llamo Agador ¿Cómo? Agador Es un poco Agador Hijo de Isildur Ay, es verdad Es verdad Vaya mierda de nombre ¿Qué me sugiere, Rodolf? Pues algo Algo con clase Algo con estilo Algo como José Luis Pero ya hay un José Luis Algo como Algo como Algo como ¿Rodolfo? No Es una puta mierda de nombre Algo como Pablo Pablo Motos No 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 quiero bovidas Algo como Pablo Reginal Menuda puta mierda Me turbo flipa Vámonos allá Vamos ¿Sabes? ¿Sabes que es posible que no haya nadie, verdad? La verdad es que lo desconozco Ya estoy en personajes Visto como brillo, moreno Escucha, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que no haya nadie en el puto gimnasio? ¿Quién está esa información, señor? Señor Mascarpone Ah, no, eso porque me sale a mí del toto preguntar Almarcapone Le como lo cojones Escucha, Niña Mágica 2 Eh... ¿Tú conoces... ¿Has visto por aquí alguna persona que lleve colgando un ventilador de juguete portátil? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues colgado, colgado De un cordoncito ¿Habéis visto por aquí a alguien que tenga una masa corporal significativa? Alta ¿Y viste ustedes cómo me robaron la moto en vuestra cara? ¿Que le han robado la moto? ¿Qué me está contando? En vuestra cara ¿Qué moto era? Una... Es que... La negra En el garaje... ¿Eres racista? Yo no estaba, eh Yo he ido a cambiarme de ropa Un poco, ¿parece, eh? No, 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 no ¿Papá qué mierda detective que no se entera que te ha robado la moto? No, no, pues estaban al lado mío, vamos Se dice de mí No, ahí Dígame Dígame Iñigo Soy yo Estoy de cognito Hola Por favor, no diga que soy Redolfo Mascarpone No, 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 no Escucha ¿Los labios? ¿Qué? Eso Escucha ¿Quién atiende en esta tienda? Bueno, estás tú Eh... Un chico Mexicano No me sé el nombre ¿Eres racista? Apunta No De acuerdo Mexicano Nombre mexicano De acuerdo Escucha Tú no habrás visto por aquí a un señor Con un ventilador ¿Eh? No Estás un poco así No acuerdas de los que vas, ¿verdad, Iñigo? En verdad, sí De acuerdo ¿Para qué te voy a mantener? Sí Sí, dime Dime No No se puede No, mátala Mátala Bueno ¿Quién? ¿Quién? Yo Escucha Iñigo ¿Tú has visto por aquí a un... Sí, dígame Dime Sí Iñigo ¿Tú has visto por aquí a un señor que lleva un ventilador de juguete colgando del cuello? ¿Ventilador de juguete? Sí Sí ¿Qué habla así? Sí, 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 sí ¿Habla usted del señor Smithers? No Escucha Escucha Está todo el mundo asesinado con el señor Smithers ¿Estás obsesionado con el señor Smithers? ¿Estás aquí? No, es que lo único que habla así de referente es ser... ¿Para qué trabaja alguien? Ah, sí, espere un segundo Usted a partir de ahora está contratada, dígame sus credenciales Ahora mismo con toda la velocidad del mundo... ¿Ane? ¿Ane? Le atiendo, un momento ¿Ane? Sí, dime ¿Qué ha sido eso? No, no he sido yo, eh Ah Ha sido bueno Escúchame, señor, señor Yo, agente Escucho Flava escondido Dime, niña rara Escúchame Eh... Me han dicho Un gatifloskis No Se me ha visto a Andrés Sino No le he visto ¿Cómo habla, Rodolfo? Usa la boca Escucha, no Déjate decir el nombre, por favor Vale, vale, vale ¿Cómo habla, Rodolfo? La... 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 Con la boca La persona que estamos buscando Llamaremos señor Mr. Andrew No, no, no Vi... Little Andrew Le llamaremos Rebeco Rebeco, habla así Sí, sí, así Sí, sí, así ¿Lo habéis visto? Pues la verdad es que no he tenido el placer de hablar con él Y mira que hablo con todo el mundo, ¿eh? No, desde luego, que te callas, hija Bien, entonces, ¿qué información podéis darme? Ninguna Emery, tú sin duda, Emery Por los porros que te fuman no te acordarán ni de quién soy Pero ¿sabéis algo? Desconozco a esa persona, creo ¿Que la conoces o que no la conoces? Desconozco ¿Les conoces? Son más de uno Emilia habla muy técnico, ¿sabes? Rebeca, te ríe de mí o conmigo Pues las dos cosas, la verdad Las dos cosas, de modo que también te ríe de mí Cuidad, cuidad Mel de Romer Mel de Romer Sí, lo que te iba diciendo Sí, escucha, pero, ¿qué artistas? ¿Arébalo? Vamos a ver lo que puede mostrar Mira, vamos a hacer una cosa, la idea La idea es decirle que van a venir Pegarle un clavo de dinero acojonante Sí Y decirle que van a venir, pues imagínate Gente de categoría Juan Muñoz Hombre Hombre Este eso Félix el Gato Félix el Gato Jaimito Borromeo Jaimito Borromeo Aquella que hacía de chacha El Miguel Caiceo Todo gente de categoría Y luego le decimos Que el avión Le cobramos primero Que el avión no ha podido salir de Madrid Claro Actuamos nosotros Hacemos un poquito ahí Para arriba, para abajo Y el dinero a la buchaca Me parece el mejor plan posible Para algo que ni siquiera he pensado Y es dinero del partido político Quiero decir Lo habrán robado Es verdad De modo que estamos haciendo justicia Quien roba un ladrón Patada en los cojones Lo dice el dicho Exactamente Es verdad Es verdad Tú tienes un toto maravilloso Bueno, no hablemos del toto de Anne Porque estaremos aquí todo el día Escucha ¿Cuándo es eso? Me va a llamar el El negro, no El otro Pa' Adiós, Michael Hasta luego, Majo Hasta luego, presidente Hasta luego, presidente Hasta luego, presidente Hasta luego Que palo te voy a meter ¿Qué iba a decir yo? Me va a pagar Esta tarde hay otro meeting del alcalde Vaya Yo esta tarde no puedo Ven aquí Ven aquí, Michael Ay, qué sándwich No podía resistirme Lo siento Tenía que besarle Otra vez, otra vez Lo sé Es que con la barbita perfilada Y esa mierda de vestido Que me lleva No No puedo evitarlo No puedo evitarlo Que es el mismo que antes Que es el mismo día Escuche Buenas noches, caballeros Igualmente, igualmente Muchas gracias Con Dios Es Dios Escuche, señorita ¿Usted vive bien a su compañero O le ve también Viajando por la velocidad de la luz? Algunas veces Podemos llegar a tener Un poco de Basurilla en los ojos Y es recomendable Ir al baño Y limpiarnos La carita ¿Está diciendo Que soy una persona despreciable? No Le estoy diciendo Que puede ser Que por la lluvia Le haya quedado Un poco de Basurilla En la parte de la vista Y por eso Le estoy recomendando Que se lave la carita Me gusta llevarle gañas Me hace más sexy Es un señor Que habla así ¿Lo ha visto? No, la verdad es que no No lo ha visto No ha coincidido con él La verdad es que no ¿Es usted colgantófobo? Bueno Usted también ve Pero es que escuche Que soy serio También ve a ese señor Trascendiendo Usted ve a ese señor Trascendiendo No es mal que hoy No me he puesto el collar Ay, bien Nadie me siente desconocido Escuche ¿Cómo se llama usted, señor? Disculpe Nathan Rodolfo, parece mentira Que no me conozcas Ah, sí Es verdad Sí Pene La H que significa Por cierto De pene 2x1 Partido nuevo horizonte ¿Cómo? El nuevo horizonte ¿El nuevo horizonte partido? Partido nuevo horizonte Pero si está partido ¿Cómo va a ser un horizonte entero? Claro Porque al partido Se crea uno nuevo Madre mía Qué listo eres Nada Escucha Si sabes algo de ese señor Que coincida con la descripción Es un señor muy corpulento Que no lleva cresta Sí O como diría Ramón Un punto gordo, coño Pero no lo digamos Escucha Me avisarás ¿Hablando de Bubba? No, que no lleva cresta, caballero Ah, vale, vale Sí, sin cresta Es exactamente igual que ¿Quién ha dicho Bubba? Sí, Bubba Tú me has dicho un hombre gordo Yo digo, pues Bubba El de Yellow Jack Claro El New Temple ¿Cómo se escribe Yellow? No, exacto New Temple New Temple New Temple Yellow se escribe New Temple Qué curioso New Temple Bueno ¿Quién te está escribiendo Bubba? Digo, Nathan Eh, es que tengo trabajo Por eso Si es que estoy aquí por trabajo Pues me come lo de abajo Coyote das Ah, ¿cómo que coño te das? ¿Eh? ¿Qué me has llamado? ¿Cómo? ¿Qué? Escucha Escucha Vamos a empezar Venga Vaya, vaya, vaya Buenas tardes Mira que me arrastrándose Como una lagartija Hacia aquí Vaya Buenas Hola Hola Soy Rodolfo Mascarpone De la gente de detectives Mascadone Nuecos Cazapones Cazanuecos Este era el que me ha preguntado antes El nuecos Claro Pero él es él Y yo soy yo ¿Puedo hacerle una pregunta? También sobre un tío gordo Sí Bueno Yo le llamo tío de índice de masa corporal Intenso Intenso Vale Que soy intenso Si ni siquiera ha empezado ya, señorita ¿Cómo se llama usted? Perdone Yo soy Oli Un placer Oli, ¿qué tal? ¿Pero cómo se llama? Momento A ver, ahora me ha llegado Anne Verguesera Sí, eso Esto es muy complicado A ver ¡Uno! Momento Estoy con el de Por supuesto Vale, la investigadora Y ahora ¡Uno! 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 Y ese es el principio ¿Qué? ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno lo doyos es el principio! ¿Cómo que? ¿Qué? Es decir Empieza con 6 y acaba con 1 Si tengo que antes de 1 mantengo 1 ¿En qué perdón? Voy a cazar número 1, 2 9, 0, 1 y luego Lo que usted quiera, señorita No, 3, 1 3, 1 3, 1 Un 3 y 1 No, no, 3 unos Ponga 3 unos 3 unos Correcto 1, 2, 3, 4 Y antes de todo Los 3 unos Un 6 Claro Es sencillo Es un 6 Pero intercalado Correcto Antes, antes Al principio de todo Y ahora Sume los dos dígitos del centro Y póngalos después del 6 Vale, los dos son 1 y 1, 2 Correcto Y le queda Y me queda que me digas el número Te voy a dar un bofetón Hombre, que es este Galimatías Correcto Haga una pérdida, por favor Pero es 6 1, 1, 1, 2 No El 2 va después del 6 Me voy a cagar en los de Cristo, hombre Bueno, señora Pues coma fibra Coma fibra que le irá bien Ni señora A ver Investigado ¿Por qué? ¿Tiene usted son elito de teclado? Habla bien Ha llegado, ha llegado ya ¿El qué? Rodolfo, más me pon Uy, el alcalde habrá llegado Señora, no la conozco Ya la quiero ¿Le ha llegado el mensaje? Pues Señor Marporne Sepa una cosa Soy una mujer muy deseada Lo sé Actualmente No le voy a mentir No tiene usted ninguna posibilidad No, si no me va lo sexual Pero la admiro igual Me flipa la belleza Yo tampoco me va lo sexual Me va lo monetario Entiendo Nos empezamos a Escucha ¿Usted bebe alcohol? Que ya va la cosa Ya va Todos los días Una copita de ginebra Cada dos horas Señora, usted y yo Nos vamos a llevar muy bien Eso espero Le anda con un bat en la cabeza A lanzar tomates Hola Ayer en el Karakara Contra el partido PN Con el cual accedí Honorablemente A tener una ¿Cómo decirlo? Una confrontación verbal En vez de directamente Tratar temas importantes Como tendría que tratar Gente como Como nosotros Pues Decidieron Acudir a A la pura violencia Y acudir directamente A agredirme Pública De una manera Pública De atacarme Psicológica Y físicamente De una manera Poco profesional Porque somos un pueblo cansado ¡Bravo! ¡Dilo! Cansado Y si no fuera por mí Se dejarían dominar Porque quiero Me que trefe Sinvergüenza Que solamente quieren Vete ya Convoca elecciones Vete ¡Vete ya! Convoca elecciones Eso Vete ya Eso Convoca elecciones ¡Vete ya! ¡Vete ya!